Música Empanadas de marchas, marchas a la parmesana, cauceo de marcha y ceviche son solo algunos de los platos que prepararon los restaurantes de Careta de Peñuelas para celebrar el día de la marcha. Música 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 Más de 2.000 kilos de este molusco fueron degustados por los asistentes al evento. Música La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Fosis, Cernatú y el municipio de Coquimbo, pretende valorizar y potenciar turísticamente este punto costero de Coquimbo. Así lo manifestaron las autoridades. Como todos ustedes saben, la marcha es clave acá en términos de que genera gran cantidad de trabajo a pequeños y medianos emprendedores y queremos darle difusión no solamente en la región a este día, sino que a nivel nacional. La idea es que por cada turista que venga el día de la marcha, el otro año vuelvan 10. En la región de Coquimbo, nosotros queremos como Fosis apoyar a un sector que es la pesca artesanal para que pueda aprovechar también como una manera de aumentar las posibilidades de generar ingresos. Y hay otro proyecto que es de fortalecimiento organizacional, es decir que le vamos a proveer recursos para que ellos puedan capacitarse, organizarse mejor, capacitarse en el ámbito del turismo y así poder de alguna forma extender sus actividades productivas más allá de lo que es, digamos, simplemente la extracción del recurso natural. Además, el intendente hizo un llamado a la tranquilidad, ya que los locales cumplen con todas las medidas sanitarias para funcionar como corresponde. Coquimbo, además de ser sol y playa, es macha, es riqueza gastronómica. En nuestra región tenemos tres valles maravillosos, tenemos caletas también hacia el norte de La Serena, tenemos en realidad para mostrar cualquier cantidad de recursos naturales. En enero, los primeros días se cursaron algunos sumarios sanitarios porque como gobierno tenemos que estar preocupados de que efectivamente, no solo aquí en Peñuelas, en toda la región se hizo una fiscalización, hubo algunos problemas, pero afortunadamente las primeras 24 horas fueron resueltas. Y así que nosotros vamos a estar permanentemente preocupados de que efectivamente estén las mejores condiciones sanitarias, las mejores condiciones de servicio y de calidad. Y eso se está cumpliendo hoy día aquí en Peñuelas, así que puedo decirle a la gente que venga con toda confianza y además aprovechar un llamado también a todos los turistas, porque mucha gente compra en cualquier lugar, a veces pescado y marisco. El consumo de marisco tiene que ser cocido para evitarnos cualquier problema. Y los organizadores se mostraron satisfechos por la alta convocatoria de público. La primera actividad, la verdad que hemos tenido mucha afluencia de público, más de la esperada creo yo. La verdad que nosotros esperábamos afluencia de público, pero no tanto. La verdad que no mucha, pero ha salido bastante bonito y hemos tenido mucha aceptación. Esta actividad es muy buena para nosotros porque se acerca más el turismo a la caleta de los pescadores de Peñuelas. Estamos invitando a todos los turistas para que se acerquen más a la caleta y a la región de Coquimbo. ¡Excelente, excelente! Faltaba una cosa así. Ahora llega mucho turista, demasiado turista, estamos bien con los turistas, harta gente de todas partes. ¡Están feliz de todo! Muy amable, muchas gracias. Todo muy bueno. ¡Gracias!